Uno de los robos se registraron en el condominio Los Jardines, hasta donde llegaron unos individuos quienes durante la noche ingresaron al patio cortando la reja perimetral de propiedad de RCG. Una vez dentro, los antisociales sustrajeron una bicicleta y una moto de cuatro ruedas, todo valuado en 600 mil pesos. Un robo de accesorios de vehículos se registró en las últimas horas en calle Vargas, altura del 200. El denunciante identificado como NDE llegó hasta el estacionamiento y se percató que durante la noche desconocidos entraron al sitio a través del escalamiento de la reja y sustrajeron tres radios de auto, siendo valuado el robo en 400 mil pesos. Finalmente, desde un local comercial de calle Ortúzar, desconocidos durante la noche, se llevaron especies y dinero en efectivo. La afectada identificada con las iniciales GRK avaló todo en 800 mil pesos.